Mi primer invitado es Guillermo Puga, él es secretario del CONATO, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Fernando, sí, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá. Así es, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá. Don Guillermo, mañana es 1 de mayo, fecha por excelencia de los trabajadores del mundo, en un momento en el cual ese fantasma del desempleo es el quebradero de cabeza en la mayor parte de los países. ¿Cree que el mundo pospandemia significará un retroceso de los derechos laborales? Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, nosotros estamos viendo el panorama mundial, que lo que es el año 2020 y de lo que va el 2021 pareciera que todavía no hay luces en el camino de mejorar lo que es el problema del desempleo. A pesar de muchas promesas de la reactivación económica, esperamos a ver eso en la realidad. Efectivamente, el movimiento sindical sí ha sido disminuido en su accionar, en su membresía. También el movimiento sindical ha tenido que buscar fórmulas de ver cómo se comunica con sus bases, porque no se puede hacer las reuniones como siempre se había hecho, ¿verdad? Y eso para nosotros es sumamente preocupante, porque tenemos que cuidarnos las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras de este país y a nivel de las otras regiones. Así que nosotros sí, efectivamente, ha sido muy difícil el tema de los efectos de la pandemia. Para nosotros, pues, esperamos que frente a una reactivación económica, es que hay un problema, Fernando, es que cuando se habla de reactivación económica, estamos pensando solamente en dos sectores de la sociedad. El tema de los empresarios, el tema del gobierno que lidera estas reuniones, sin embargo, allí no se toma en cuenta lo que es la participación del sector obrero, que tenemos muchas cosas que aportar y mucha visión de cómo creemos que debe haberse un desarrollo económico que el país equitativo, que no sea excluyente, pero no se nos toma en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿por qué? Yo creo que un desempleado y sobre todo los desempleados de larga duración están dispuestos a trabajar de lo que sea y de la forma que sea, ganando, bueno, empezando con lo que sea. Eso, obviamente, va en detrimento de derechos ganados, sobre todo durante todo el siglo XX. No, es correcto, o sea, es correcto y la gente tiene muchas necesidades, como usted lo plantea, que está buscando algo que hacer para llevar el pan a su casa. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Pero además de eso, Fernando, y el amigo de usted, el evidente, es que en el tema de la suspensión de los contratos que se dio y que se están reactivando nuevamente, también están saliendo afectados los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque muchas empresas de este país reintegran a los trabajadores y al día siguiente lo están despidiendo con muchos acuerdos. Eso es peor todavía. Ni siquiera le reconoce los derechos por haber trabajado una cantidad de años, sino que hacen acuerdos sobre los derechos adquiridos que ellos tienen. Eso viola totalmente lo que es el derecho de cada uno de los trabajadores de este país. O sea, me parece que eso es totalmente inaceptable. Los otros lo hemos denunciado al Ministerio de Trabajo. Y a otra, también el propio Ministerio ha detectado que se están contratando a extranjeros mientras que los contratos mantienen suspendidos a los trabajadores de esta empresa en particular. Claro. Son procedimientos, son normas, son prácticas leales que rigen lógicamente con el derecho. O sea, yo estoy claro que hay que ver cómo se garantiza, por ejemplo, el reingreso de la gente, pero también se le tiene que respetar sus derechos que le corresponden. Pero en un mundo del teletrabajo, es decir, para captación de datos, yo puedo contratar a alguien, no estoy en Panamá, puedo contratarlo en cualquier lugar del mundo. Es decir, ¿cómo uno reparte el derecho laboral del lugar de una persona? ¿Será del lugar donde él trabaja o del lugar de donde es la empresa? Oye, si es una transnacional, ¿qué derecho laboral le toca a ese trabajador? Es una pregunta muy buena y la verdad que no sé si hay algún precedente en este caso. Pero lo cierto es que, hablando de nuestro país, la ley que se promulgó sobre el derecho del teletrabajo, y hay una reglamentación sobre eso, en la cual se garantizan los derechos de los trabajadores. Lo que hay que ver es si en verdad se está cumpliendo o no. Y yo, mi punto de vista es que si usted está prestando un servicio, no importa si usted es de otro país, usted debe, se le debe aplicar la ley panameña, no se le debe aplicar la ley extranjera donde él está. Yo creo que eso es fundamental porque el servicio lo presta en la ciudad de Panamá. Don, ¿cómo va a ser la celebración del 1 de mayo mañana, don Guillermo? Bueno, después de todo, don Fernando, es que el año pasado no pudimos celebrar el 1 de mayo, por la situación que ya usted conoce, el tema de la pandemia. Este año, sí, con todo el esfuerzo necesario de cada una de las organizaciones que estamos en Conato, hemos acordado marchar cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Vamos a marchar de la Plaza Porra a las 5 de mayo, como siempre, es nuestro bastión de lucha. Igualmente está la misa en honor a esos martes en Chicago en 1886, que mañana se cumple precisamente 134 años. Le vamos a rendir la honor a esos compañeros y compañeras que murieron por el legado que hoy en día tenemos. Así que tenemos las actividades y no hay actividades de bailable, de brinde, de nada. O sea, solamente vamos a demostrar que efectivamente es un día importante para el movimiento obrero a nivel del mundo, pero que además de eso también tenemos que protestar por la situación que hoy en día se está dando en nuestro país, como el tema de la seguridad social, que es un tema fundamental. Es que hacia allá iba, don Guillermo, porque yo creo que usted ha visto las duras y las maduras en estos diferentes años y realmente la situación de la Caja es tan preocupante como la pintó el ministro Alexander antes de ayer. Muy difícil, muy difícil. Nosotros tenemos propuestas sobre eso. Lastimosamente la forma como se convocó el diálogo nacional por la Caja de Justicia no fue la mejor convocatoria que se hizo, porque ahí se invitaron sectores que no debían de estar, pero yo sí creo que debemos escuchar a todo el mundo. Como por ejemplo, don Guillermo. Sí, por ejemplo, el tema de los partidos políticos nunca han estado en la mesa del diálogo. No han estado. Sí, pero yo creo que la invitación de ellos pasa porque esa ley se va a discutir en la Asamblea y para que no salgan diciendo que no saben lo que se está discutiendo. Eso no es real, eso no es real. Todos sabemos de que aquí ha habido acuerdos muy importantes y cuando eso llega a la Asamblea, pues es otro camino. Entonces yo sí creo que debe haber una cultura de la Asamblea Nacional para que respete los acuerdos de las mesas de diálogo. Eso es fundamental, como lo hay en otros países. Pero aquí todavía eso no se está respetando. Entonces es un tema que sí hay que ver. O sea, nosotros no nos oponemos que ellos estén, pero tienen que estar como observadores opinando sobre los temas, pero no para hacer una votación que desequilibra precisamente el sistema de votación en la mesa. O sea, el propósito de eso es eso. O sea, tener una mayor cantidad de votos que efectivamente van a responder a un sector en particular. Y por eso nosotros estamos cuestionando eso y queremos que la OIT venga precisamente porque los procedimientos de la OIT son totalmente diferentes a esta convocatoria, que es el tema del tripartismo. Eso es fundamental en toda discusión de este tipo de seguridad social. Don Guillermo Puga, entonces mañana, ¿a partir de qué hora y cuántas personas van a estar ahí? A partir de las nueve de la mañana, a partir de las ocho de la mañana, nos estamos concentrando en la Plaza Porra a todos los trabajadores de las diferentes centrales obreras que estamos en Conato. Bueno, de allí salimos entonces marchando hacia la Plaza 5 de Mayo. Ahí van a ver los discursos de fondos, tanto del Conato como una representación, si no me equivoco, de las mujeres que también tienen el derecho, que se han organizado y tienen el derecho también de expresar su punto de vista frente a lo que hoy en día está pasando. Eso sería, y ahí termina. Sí. No hay festividades. No hay festividades. Don Guillermo Puga, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá.